Dicen que me he vuelto un loco Pero a quien no le ha pasado De tener esta fortuna de encontrarse Con una hermosura como la que eres tú Esta ternura es tan inmensa Contigo no existen tristezas a tu lado No me siento solo y le he encontrado a mi vida El buen modo desde el día en que te conocí Porque eres lo que más quiero en la vida Eres mi más grande sueño y fantasía Eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Porque eres lo que más quiero en la vida Eres mi más grande sueño y fantasía Eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Y hoy te has convertido en mi más grande sueño y fantasía Y hoy te has convertido en mi más grande sueño y fantasía Dicen que me he vuelto un loco Pero a quien no le ha pasado De tener esta fortuna De encontrarse con una hermosura Como la que eres tú Esta ternura es tan inmensa Contigo no existen tristezas a tu lado No me siento solo y le he encontrado a mi vida El buen modo desde el día en que te conocí Porque eres lo que más quiero en la vida Eres mi más grande sueño y fantasía Eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Porque eres lo que más quiero en la vida Eres mi más grande sueño y fantasía Ya eres todo lo que había soñado Y hoy te has convertido en mi más grande necesidad Eres tú